¡¡me neighborhoods y renocimiento! Y mientras yo estaba cada vez más cernida y paranoica por lo de los viejos los chicos. Él, ese marido que me ha tocado muy suerte, 不過 mi perito que alguien nos le tropa... Cuando nos veíamos, estaba los Marnemita gracioso... ... Clear a ver que no ha sido nunca en mi vida! Se cambió de carro, se compró un deportivo... Ay que quería que se abriga lo de peak ya era el de karen. ... Y luego me contaba su historia como un lujo de detalles, realmente. Yo siempre me decía, cuesta, cuesta, cuesta. Claro, 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 porque tú me decías siempre. Como le llegaba con mis cosas, se ha guardado para que se contara una o una. ¡Ay, sí! Es que soy una toquita. ¡Ay, será, será! Por eso entonces él estaba saliendo como una chica de unos treinta años. ¡Claro! Ellos nunca salen como una de ochenta, porque siempre salen como la abuelita. No jodan jovenísima para él, claro, del daño. Inteligente, moderna, libre de perjuicios, intelectual. ¡Sí, era una intelectual! ¿Por qué lo dices con ese tono de desprecio? ¡Desprecio! Estaba orgullosísima de tener intelectual familia. ¡Sí, sí! Eres muy mala y muy sarcástica, dicho que además. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me acuerdo cuando se fue a Londres en Buenos Chacos! ¡Ocho días! Cuando volvido ya no sabía hablar. ¿No había quien la entendiera? Preguntaba todo el tiempo. ¡No! 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 Y, claro, cómo iba a ser. Lo feo tenía un novio que tenía otro novio que tenía una novia. ¡Ay! ¡iß ver sí! ¡No sé qué quisiera ser! ¡Linda! y en ningún lugar a lo personal para no poder sentir más cosas al mismo que yo. Porque era muy activo, fuera de casa, claro. También tenía como una chica, muy, muy linda, muy colóxica, se la pasaba todo el día comiendo helado. Todavía iba al colegio, él la ayudaba con las tareas. Era un juego, era un juego, se los juro, yo jugaba con esta chica. Sí, jugaba a la escondite bajo la tabana. Él le contaba así. ¡Ay, Antonia! ¡Ay, Antonia! ¡Ay, me gusta esta chica porque es una loca, imprevisible! ¡Ay! ¡Qué hora ríe! ¡Ay, vomita los helados enteros con cucurucho y todo! ¡Ay, Dios! Me hace sentir como, como, como un padre. En el mismo tiempo me hace sentir como un muchacho. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No vayas a hacerla de madre! ¡Ay, yo tengo cuidado! Lo que pasa es que cuando ya está con chico después no puedo pegarme ahí como una garrapata para disfilarla. ¡No se deja, Antonia! Un día tiene haberme hecho muy violento, todo colorado y no existido. ¡Ay, Antonia! ¡Antonia! ¡Esto es asunto de mujeres! ¡Antonia! ¿Por qué me acompañas a María? ¡Aquí era la niña de los helados! ¿Por qué no llevas a María al ginecólogo para que le pongas la vaina esa en la espiral? ¡Yo estoy seguro que contigo creí! ¡Estoy seguro que tú lo vas a convencerle! ¡Ay, vaya! ¡Ahora tengo que hacerle más en el marido! ¡La lleva al ginecólogo y le digo pulseña! ¡Señor ginecólogo! ¡Acá mi favorito le pone la espiral a la novia de mi marido! ¡Que esperemos tenga tantos sentidos del humor como nosotras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La nariz! ¡Pero me voy a colocar recital! ¡Pero en la nariz! ¡¡Una escala de agujeros! ¡Aornia! ¡Así fue como reaccionó y eso no fue todo! ¡Vamos! ¡Diles! ¡Diles lo que hiciste a continuación! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, no lo cuento! ¡No te voy a hacer nada de cuenta! ¡Bueno, porque dilo, 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 dilo! ¡Siéntela! ¡Va y ahí! Bueno, tengo que reconocer que no demostré ningún sentido del humor. Acababa de abrir una lata de tomates para mi familia, la di muy lentamente. Luego se la puse en la cabeza y se la hundí hasta la borbilla. Y yo, aprovechando la sorpresa, le metí las manos en el tostador de pan cuerpo al máximo. ¡Me marcaron todas las rayas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad lo que hizo esa desgraciada! ¡¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad lo que hizo! ¡Mirad como me dejó las manos! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mis manos parecían un muy a la plancha! ¡Viste, viste! ¡Ah, quince días!